Ok, ya aquí estamos debajo, lo levantamos con esta rampa y lo primero que vemos va a ser este hule, mira, este hule que está aquí este hule, este hule solo lo va metido, entonces lo quitamos lo quitamos ahí, como solo tengo una sola mano pero ahí lo vamos a quitar Ok, ya quitamos el hule de arriba, mira aquí estoy abajo, pero voy a ver si meto el teléfono un poco arriba para que tú puedas verlo, ahí creo, vamos a desconectar el conector de aquí abajo Ok, mira, solo te voy a decir que hay que hacer porque no lo quiero hacer largo el video Este tornillo que está aquí es medida 14, vamos a quitarlo Estos tornillos que tú ves acá Bueno, este braque que está acá, este braque que está arriba no lo vamos a quitar porque sale, sin quitarlo sale y estos tornillos están apretados, son medidas 17, están apretados porque como se aprieta afuera y aquí mira, no hay mucho espacio para hacerle fuerza, entonces lo dejamos este braque de aquí solo quitamos este, quitamos este, y aquí este otro, y aquí atrás igual está este y está otro allá abajo, medida 14 entonces, solo lo quitamos este soporte parece nuevo, pero debe de estar malo porque le hace muy feo el carro se mueve mucho, entonces lo vamos a quitar eso que te digo entonces mira, vamos a meterlo más para aquí Ok, aquí estamos más retirados, aquí estoy yo así como lo tengo, es como que si lo estuvieras viendo tú de así, de abajo entonces, se puede quitar con una llave esta mira, 14, aquel con un rash y sale, ya lo vamos a ver como como está bueno, aquí están, mira, ya lo sacamos mira como está totalmente reventado esto es lo que te decía al principio de que este no trates de quitarlo allá puesto porque sale así nomás entonces no hay necesidad y después de eso, esos tornillos están apretados porque se apretan con la pistola entonces allá no hay espacio para aflojarlo entonces es mejor quitarlo completo bueno, espero te haya servido en algo este video ya que lo vamos a dejar hasta allí para que no se haga tan largo si es la primera vez que ves de nuestro video pues nosotros nos encargamos de subir contenido semanal sobre mecánica de autos así que espero si no te has suscrito, suscríbete compártelo regálame una manito para arriba y nos vemos hasta la próxima